Tres dos cafés Tres dos cafés Tira ahí Cortado Tocado Cortado Metade, metade Tocado Pingado Cortado Tocado Vai un café con chelito Cortado con anís, coñac, whisky rum Anís, coñac, whisky rum Primero brande Azúcar Azúcar Seguinte si calienta Seguinte si calienta Y después lo café Y después lo café Cortado Curtado Querido Me Cortado Querido Let大丈夫 Man Es muy bueno, es muy bueno Garoto café solo, solo con café Garoto, garoto, garoto Garoto, garoto, garoto No me importa, quiero café Tenía brandy, anís, conyac, anís, conyac Whisky room, room, coming to my room Cortado, tocado, estoy tan solo Quiero café, tenía brandy, anís, conyac Yo solo, tu solo Yo solo, tu solo, con café, con café Tocado, cortado Tocado, cortado, pingado Cortado, cheio, cortado, cheio Com cheirinho, com cheirinho É mesmo bombom, mesmo bombom Garoto café solo, solo, con café Garoto café solo, solo, con café Garoto café solo, solo, con café Garoto Tocado, cortado, pingado Tocado, cortado, pingado